¿No me habéis cambiado, imbécil? Sigue siendo el mismo psicópata de siempre. Mi amor, yo solamente estoy defendiendo lo mío. Es que no tienes por qué andarle pegando a cualquiera por el simple hecho de que esté conversando conmigo, animal. Si yo enfermo en la cabeza no pudiese ser tan violento, estamos en un reality. Tú cállate, si no te vas a pegar de nuevo, weón. Mi amor, ¿qué pasa? Yo vengo para acá y te encuentro coqueteando con este pendejo. ¿Qué pendejo, weón? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es lo que querés de mí, mi amor? Tú eres mi mujer, yo estoy cansado, mi amor. Dime, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? A ver. ¿Quieres saber qué quiero de ti? Quiero el divorcio. ¿Tú y Gonzalo? No. ¿Por qué no? No, mira, yo agradezco tu buena voluntad, Camila, pero... Pero no, tu idea es demasiado frica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Te informo, Gonzalo, es mi novio. ¿Te parece brillante tu idea? No, ¿verdad? Ay, pero vi que una mujer tan pro, tan avanzada como tú, me extraño. Una cosa es que yo sea liberal, como dices tú. Y otra muy distinta es que yo permita que te acuestes con mi novio. Y me des un hijo. ¿Sabes qué? Te suelo pensarlo, me dan ganas de vomitar, Camila. Bueno, pero ¿para qué te lo tomas todo tan retorcido? Va a ser sexo, ¿no? Sexo. ¿Ah? Y además va a ser por un fin maravilloso. Solo sexo. Sí, solo sexo. Solo sexo. ¿Sabes qué? Te desconozco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué piensas así? ¿Tú? Bueno, porque no cambia tan bien, po. No cambia. Más que, ¿qué importa? ¿Qué importa, Vicky? Si lo que importa es que tú, Vicky, vas a ser feliz. Escúchame bien. Yo amo a Gonzalo con todo el corazón. Yo no lo podría volver a mirar a los ojos si se acuesta contigo. Y más encima tú me darías un hijo que ni siquiera sería mío. Pero, amiga, piensa que tú vas a poder formar una familia. Vas a poder ser madre. Tú mereces ser madre. Vas a ser feliz. Córtala, Chamila. Córtala. Sácate esa idea loca que tienes en la cabeza. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí. No es para que te enojes tampoco. Yo solamente te quería ayudar. ¿Por qué me espantalla la clientela? Sergio, si las culpables son estas mucosas. A ver, tía Chechi, esta es la segunda vez que nosotros venimos por disturbios graves. Así que vamos a cerrar el local. Todos saliendo, por favor. ¿Qué? ¿Cómo que va a cerrar? Pero, oficial, ¿de qué disturbio me habla? Acá no ha pasado nada. Bueno, ¿le parece poco ver a una menor con un arma? Pero, señor, si mire, esto es de mentirita. Oiga, pero, por favor. ¡Ey, ey, ey! Ya basta, suficiente. Vamos sacando los canales inmediatamente. Che, si esto tiene que ir a caper. ¿Qué cuelga de Raúl? No me peguís la desconocida. Bueno, vos no me podiste con el local. Bueno, ya lo hice ya, vos. Ah, que el local se claustura y se van todos, por favor, saliendo. Meche, corre por tu vida. ¡No, ya, cámaras! ¡Marche! ¡Corre por tu vida! ¡Suélteme! ¡Basta aquí! ¡Basta! ¡Basta! Se van todos detenidos. ¡Dimparé, tío! ¡Basta! ¡Cállate! 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 Oiga, usted no sabe con qué se está metiendo. Yo soy Natalia, aquí con Zagardía. ¡Oiga, vuelva! ¿Y ahora qué hacemos, Nati? Como mier chica, vamos a salir de aquí, ¿ya? No sé, tú tranquila, Melch y yo. Yo, que soy tu hermana mayor, te juro que voy a pensar en un plan para escaparnos de acá. ¿Estás viendo mucha tele, flaca? ¿Y usted qué se mete? Esta vieja parecía, que se callá mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérense un poquito, ¿ah? Primero, nos cierran el local por culpa de ustedes. Es verdad. ¿Y después llegan y se vienen a hacer las choras? Nada que ver. Mira, Natalia, ¿sabes qué? No como ningún plan. Y otra cosa. Nosotras no fuimos los culpables. Nos engañaron. Ya, Natalia, piensa, piensa en algo, Natalia. No piensa, Natalia, mochita, no piensa. Llama y dile al guardia que llame a tu papá, mujer. Por favor, oye. ¿En serio? Mis papas están en Puerto Rico y... Oye, te juro que de verdad, o sea, mi mamá cuando se entere cómo salió todo esto, te juro que nos va a comer viva, pero literalmente nos va a comer viva. ¡No va a comer viva, literalmente! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡No se sabe qué va a pasar! ¡Guardia! ¡Ay, ese vieja que no es un guardia! ¿Y en este departamento no hay más concursantes? No, no, no. Este es el departamento de Irace. Y tú puedes venir aquí cuando quieras, porque es parte de tu set. Oye, ¿y no pasó a Mayors lo de ayer? ¿De qué me estás hablando? ¿Lo de anoche te estoy hablando? ¿Lo de anoche? ¿Lo de tu marido? A mí me pareció que era una exageración pedirle el divorcio. ¿Cómo? ¿Por qué le voy a pedir el divorcio? O sea, además que tú, si eres una productora, deberías estar, no sé, como en conocimiento de las situaciones extremas, del estrés que es un reality, ¿no? ¿Seguro? Si fueras productora, sí. Además que el cornete me lo llevé yo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? Le pediste el divorcio a Rubén. Es lo mejor, pues, Grecia. Así liberamos a la pobre Peppa de esa peste que es el Rubén. Hubieras visto cómo estaba. Igual que antes. No ha cambiado nada ese gallo. A ver, a ver, a ver, ordenémonos. ¿Rubén le pegó un combo a Justin? Porque pensó que Peppa le estaba coqueteando. ¿Qué te pidió Peppa antes de irse a Brasil? Me pidió que le cuidara a su pobre marito, la tonta. Ya, manera de cuidarlo, esa pidió el divorcio. ¿Qué pasa si Rubén te dice que sí? Que se quiere divorciar, ¿ah? O sea, ¿tú has pensado cómo se va a poner Peppa? Va a estar súper triste. Y está en Brasil. ¿Qué pasa si no quiere volver? Tiene tu cuerpo, se te olvida, imbécil. Oye, qué violencia, ¿no se tratan así? ¿Estaba hablando de Peppa? Sí. Oye, yo quiero conocer a Peppa, si a Peppa es el que tengo que conquistar. Yo no puedo empezar a hacer mi trabajo si no conozco a el famoso Peppa. ¿Qué pasa si no conozco a Peppa? Confiérmelo un poco. Es difícil. Esto se está complicando, Reis. Hacer que este tonto ron se enamore de la Peppa va a ser más difícil de lo que pensamos. Anoche, ninguna de las tácticas de la Lopadilla dio resultado. No hay huevos. Ey. Esa tortilla. Ya oye. Hola, buen día. ¿No te vas a servir desayuno, aprovechando que estamos juntitos antes de que llegue ese actor de pacotilla? A mí, ¿cómo te atreves a pedirme nada y menos eso? Oye, sinvergüenza, cochino, profanador. No te pula. Me encanta, me encanta cuando te pones celosa, los ojitos te brillan como una... Aléjate, aléjate. No te acerques, que no... Ay, ya, no responde a mí, oye. Ándate. Me encanta cuando te pones así. ¿Así, ah? No son eróticas, sin suerte. Así te encanta. Vamos a ver si te encanta, oye, cuando encuentre a otro, porque te voy a reemplazar. ¿Vas a reemplazar? Sí. ¿Sabes que yo sé que tú sabes que soy estrictamente tempracible? Eso crees tú, eso crees tú. No solo te voy a reemplazar, sino que voy a encontrar un hombre menor. ¿Sí? Porque no me va a costar nada, porque todo el mundo me dice que estoy regia. Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. ¿Cómo sí? Si hay alguien que lo sabe, soy yo. Déjame, déjame. ¿Quién puede interesar a alguien que te va a sentir como yo? Dame un besito. Ay, déjame cachimborra, farsante, cochino, tunante, maldito. Es decir, perro sanoso, coyote del infierno. Es malo, malo, antipático. Sigue, sigue, sigue. Cuando el adjetivo no da vida, mata. Cállate. Déjame. No, pégame. No pienso. Déjame que me fascina. No te pego. No me pegas, está bien. No te pego. Te prohíbo que me pegues, ¿eh? Te pego, te pego. Tú quieres, te... No pienso. Abre la puerta. No la abro. Eso es lo que me gusta de ti, que siempre propones. La abro. No, no la abro. Déjame, me caes tan mal, eres un antipático. No te soporto. Cállate. Tú, pégame. Señora Licita, buenos días. Buenos días, don Eduardo. Quédeme aquí para primer día de trabajo. ¿Tú qué estás haciendo aquí, oye, descarada? ¿Cómo que qué estás haciendo aquí, descarada? Yo estoy aquí porque don Eduardo me contrató para que sea su asistente personal e intransferible. ¿Dónde parto? Estoy pensando en eso. Rubén, ¿por qué no duermes, por favor? O sea, mírate. Se nota que no has dormido nada. ¿Cómo querés que vea el mamí, Miriam? Me pidió el divorcio. El divorcio. La Pepa no quiere seguir casada conmigo. No me quiere ver más. Bueno, Rubén, ¿y quién sabe si eso no es precisamente lo mejor para ti? O sea, de verdad, ya lo he pasado pésimo con todo esto. No llevé ni siquiera un mes casado. Imagínate para el resto de tu vida. Sobre todo si lo que estáis diciendo es porque fue por venganza. Pero yo no me casé por venganza, me casé por amor. Y yo no la voy a dejar ir sin dar la pelea. Eso voy a hacer, Miriam. ¿Sí? Rubén, ¿no será que a lo mejor tú estés respirando por la herida? Porque lo que yo veo en tus ojos precisamente no es amor, fíjate. Es odio, te lo digo al tiro. La Pepa tenía una psiquiatra. Se llama... Se llama Rafa. Rafaela Ovalle. Claro, te voy a hablar con ella. Tengo que demostrar que Pepa no está bien en la cabeza. Tengo que demostrar, demostrárselo a quien, pero por ven, de que estáis hablando, por favor. ¿A quién le vais a demostrar si nosotros sabemos que la Pepa está loca? ¡Ay, la Macu Orte, la Macu Orte, la Macu Orte, qué horrible esa cosa! Yo les juro que no entiendo cómo usted puede haber sido tan mala madre y nos vino a sacar recién ahora. El lugar es horrible, espantoso, no trataban pésimo. Sí, más encima esa señora pelucuera chista que ha roncado, oiga. Y a mí que no me despierta ni con cañones. ¿Lo pasaron mal? ¡Qué bueno! Me alegro porque usted se merecía un escarmiento, fíjate. Tú, Meche, ¿por qué dejaste de ser la melliza predilecta que yo había adoptado? Te volviste a ser la Meche de siempre, tonta pesada. Y tú, sin comentario, sin comentario, Natalia, ser una muy mala hija, malagradecida con tu santa madre. ¿Cómo que malagradecida? Les recuerdo que usted fue la que llamó a la policía. Usted nos ayudó en este plan que salió como la wifi. Y ahora ustedes están limpiando las manos. Lavarse las manos se dice, aprende el dicho, tontona. Lavar las manos, no limpiar. Ya, agradezcan que las viera sacar. Una sonrisa, whisky, última. ¡Corta la mamá! ¿Cómo estamos, Marité? Hola, ¿cómo te vas? Reggio. Gracias. Gracias, pasando y pasando. Oye, me cayó Reggio su mamá. Estupenda, estupenda. Nos vemos en la U. Chao, bye. Qué simpática que diga esta chica, oye. Fíjate que yo no sé por qué a ustedes les cae tan mal cuando me trajo unos chocolates jacquot. Por favor, tenme esto, jacquot son deliciosos. Y lo único que quería era una foto para el anuario, pues. No entiendo por qué ustedes se enojaron con ella. A ver, Nati, disculpa. ¿Pero idea mía o tu mami no acaba de vender por una caja de chocolate? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque el doctor me lo dijo hace poco. No, no quería decepcionarte, Gonzalo. Ya, ok, Vicky, ok. O sea, no podemos ser padres, ok. Esto es algo que nosotros dos intuíamos. Mira, yo sé que duele, pero vamos a tener que aceptarlo, ¿no? Incluso llegamos a pensar en la oferta de Chamila, Gonzalo. Por la cresta en que estábamos pensando. ¿Nos volvimos locos, acaso, qué? No, no. O sea, querer ser padre no es una locura. Ahora, mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer es olvidarnos del tema. De verdad, yo creo que nos estamos obsesionando con esto. Nos está haciendo mal. Yo creo que lo mejor... ...es que te olvides de mí. Yo nunca te voy a hacer feliz, Gonzalo. Mi amor, no te pongas mamona, querida. Mira. Yo lo único que quiero... ...es estar contigo. Porque te amo. Ay, gracia. Cosímelo. No le veo la gracia. Le dijiste que volvía a amanecer en la playa. Obvio. Y también le dijiste que veía el futuro en su ojo. No, mentira. Y le dijiste que tenía un cuerpo maravilloso y todo. Ay, hubiera pagado por estar ahí. ¿Cómo no? Deja de reírte, Grace. Esto es serio. O sea, hasta ahora nunca me hayan fallado esas actividades. ¿Estás perdiendo el touch? Ay, mi amor. Ya, siéntate. Te voy a explicar una cosa. Mira. Entre los hombres y las mujeres hay diferencias. Ajá. El hombre cuando conquista va a la presa, al premio. Al hombre no le gusta que lo conquisten. Porque sale corriendo como cabrón chico, ¿cierto? Ya, pues Justin es hombre. ¿Qué querés que me quede aquí sentado esperando hasta que ese nerd venga por mí? O sea, no, Grace, no tengo tantos años. A ver, a ver, a ver. Si quieres tu cuerpo de vuelta vas a tener que hacerlo. Pero tú puedes ayudarlo a que él crea que te va a conquistar. A ver, ¿le puedes mandar señales? Sutiles. Ya. En resumen, lo importante es que Justin crea que a él se le ocurre la brillante idea de conquistarte. ¿Cómo crees que haces eso? Ay, no sé. Es que, ay, es que mírame. O sea, ¿cómo yo le estoy diciendo a mi hombre cómo conquistar a otro hombre? Me estoy volviendo loca. No sé, Grace, yo creo que debería preguntarle a alguien más. No sé, como una mujer con más experiencia que haya conquistado a alguien, no sé. Ok. O sea, ¿yo no te puedo ayudar porque no he conquistado a nadie? Ay, Grace. Pues, de hecho, eso me gusta a mí de ti, Grace. O sea, es una de las cosas que me enamoraron de ti. Tu inocencia. Ya, pero no debería ser porque le hice una etología. Cállate y mírame. La inocente tontorrona te va a enseñar a cómo conquistar un hombre, ¿ok? Si querías traerle algo estimulante a la guagua, deberías haberle traído música o un móvil o algo otra cosa. Ay, pero por favor, son preciosos. Gastoncito, le van a encantarse. Aquí yo estoy alucinada. No puedo dejar de mirarlo. Guau. ¿Tú sabes que las guaguas recién nacidas no perciben un objeto a más de un metro de distancia? O sea, a más de un metro de distancia no perciben nada. Tiene que ser... Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué está tan pesado? No estoy más pesado. Sole, peso, exactamente lo mismo. Esos globos van a estar desinflados en dos días. Uy, ya, abre la puerta. ¡Sorpresa! ¿Cómo está la flamante familia? Toma Romina, qué linda, qué linda te ves. ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? Sí, está durmiendo. Ay, mamá, afírmame un poquito solo. ¿Pero sabés afirmar una guagua? No se te vaya a caer porque va a terminar como pato. Qué le va a ser incomprensible, mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Mamá? Sí, soy yo. A ver, mamá, tranquilícese que no le entiendo nada. ¿Qué? ¿Te tenía? No, pero yo no puedo partir para allá. No, mamá, yo tengo mucho que hacer. Lo siento mucho, lo siento mucho. Ya, chao. ¿Qué pasó? Mi hermana, para variar. No sé en qué hora está metido ahora, pero está presa. Bueno, anda a ayudarla, poca, gato. No, perdóname, pero tú ya no estás solo en este mundo y tienes que darle el ejemplo a tu hijo. ¿Viste? Mira si las guaguitas son muy sensibles. Si te ven relajado, las guaguitas se relajan y vuelven tranquilitas. Pero si te ven grumos, la despiertas, pues, pato. Quita a su mamá y trajime unos globitos. Este gatincito. Es que incita. Bueno, como te iba diciendo, casquibana, trata de convencer luego a tu hijo de que vuelva a la UEFA. Mira que tiene una cantidad enorme de clientes votados, ¿ah? No, no, yo lo voy a decir, pero no veo por qué tanta urgencia, oye, si tú tienes a Eduardo Padre, ¿no? Mira, seis llamas perdidas, esta cuestión se desconecta de repente. Fíjate que Eduardo Padre es mi asesor cultural, oye, nada que ver. Ay, sí, oye, no veo la manía que tienen ustedes en esta agencia por tener asesores. Igual que los políticos. Fíjate que yo vi a Eduardo bien ocupado con su asesora personal propia. A ver, parece que tomé tarde el chão Santiago. Ah, ¿de qué me estás hablando? Julia. ¿Qué es Julia? ¿La secretaria? Esa misma, su asesora personal, y yo lo vi a él ocupadísimo asesorándola a ella. Así que, dudo mucho que te pueda asesorar a ti muy eficientemente, porque tú sabes, pues, él ya no tiene 15. Ah, buggy, buggy, buggy. Doña Alicia. A ti te estaba buscando. Lindo, tú eres el pololo de la Julia, ¿no es cierto? O sea, ya no, su ex pololillo soy. Bueno, pero a ti todavía te hace tilín por ella, ¿sí o no? Ya, ya. Sí, ¿te gustaría volver con ella, lindo? A lo mejor, a lo mejor puede ser. Chão, esto entre tú y yo. Que no sabes quién la unión hace las fuerzas y bla, 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 no sé cuánto. Oye, es que tengo un plan maestro. Ven, que te lo cuento. Ya. No, no, a ver, súbela, 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 súbela. Tómala de más abajo, de más abajo. De más abajo, de más, ahí. Más suave, más suave. Junta el codo. A ver, la espalda, la espalda. Saca pecho, saca pecho. Ahí, a ver, la blusa. Ábrete. ¿Ahí? Ya, las piernas. ¿Qué? Cruza las piernas. No, pero baja eso. Ah. Ahí, ya. A ver, la actitud. Y a ver, párate. Ya, arriba, 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 ya. Arriba. Ya. Ya. Actitud, de mujer. De mujer. Es, ya, saca poto. Ya. Mira, el pelo. ¿Qué te dije del pelo? Que juegue, juegue, y lo mire todo el rato, y que pestañe de vez en cuando. Muy bien. ¿Y los chistes? Me tengo que reír de todos, aunque sean fomes. No, la dura, no sé cómo lo hacen ustedes. Ay, sí, fácil. Mira, tú tienes que ser suave, sofisticada, reírte, mirarlo a los ojos, sexy. Ay, está rica. Ya no, pero... Ay, está rica. Pero que no es fresca, si te lo estás ofreciendo. Oye, nunca hiciste esas cosas cuando yo tenía mi cuerpo, ¿ah? Debería enojarme contigo. Ja, 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 ja. Las hice una y mil veces, pero no te diste cuenta. Con la cosa del pacto de nunca manchar con sexo en nuestra amistad, ¿te acuerdas? Ya, te mandaba mensaje. Mil quinientos. Parecía un semáforo, fíjate. Ok, puede ser, pero no quiero que las sigas haciendo hasta que regrese el toro, ¿me viste? O sea, ahora eres una mujer casi casada, pero muy, muy comprometida. ¿Con una mujer? Bueno, no importa, pero no quiero que la mujer de Lalo Padilla se ande ofreciendo delante de todo el mundo, así como así, pues. O sea, no sé si deje de hacerla. En una de esas encuentro otro gallo. Total, como mi casi marido no está. Tú no vas a hacer nada hasta que yo vuelva a ser hombre, ¿me escuchaste? De verdad, muchas, muchas gracias, doctor Canales, por el detalle de las flores. No, se pasó, es tan preciosa. Oiga, si ni siquiera mi familia se acordaba que llevo un mes de vuelta en el trabajo. Sí, doctor, no se preocupe, me las tomo religiosamente dos veces al día. Parece que llevo un paciente, doctor. Adelante. Ya, muchas gracias de nuevo. Adiós. Permiso. Hola. Hola. Tú eres Rafael Auvalle, ¿no? Sí, claro, pasa. Adelante, por favor. Permiso. Cuéntame. Mira, disculpa, yo no vengo por mí, vengo por mi mujer, que debe estar inscrita ahí en tu lista. Se llama... Pepa Galindo. Pepa Galindo no me suena a nada. Déjame buscar acá, espera. No, no me aparece ningún registro de su nombre tampoco, yo creo que te confundiste. No, quizá está anotada con otro nombre. Es probable. ¿Cómo otro nombre? Ah, es artista, algo así. Mira, en realidad, últimamente ni siquiera yo la conozco mucho y eso que es mi mujer. Mira, en una de esas está inscrita con otro nombre. ¿Puede ser Lola Padilla? Linda, linda, tú. Sí. Sí, tú, sí. ¿Me puedes pegar este lotecito en la Facultad de Periodismo, please? Obvio, verme. Buena noche. Qué buena. Qué buena. ¿Hasta cuándo vaya a seguir siendo mala lecha, Rusia Getona? ¿Getona? Excuse me, pero esto te pasa a ti por delincuente. Tan del campo que saliste, Mercedes. Permiso. Igual no saliste tan mal. Te parecía Jackie Chan en la carátula de City Hunter. Es sólida. Ya corta la lisa, ni Jackie Chan ni nada. No sé, yo decía nomás. Pero esto no sabía que era así. No. Como que me llamo Mercedes Pacheco. Siga preocupante, Rusia. Mira que ya sé caldear los ánimos. Y mi venganza va a ser terrible. Sí. 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 Estoy tan malada. ¿Qué te va? Nos vemos. Sure. No. ¿Qué te da? No. 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 Feo, tonto, pisado Soledad Por favor, compórtate Esto es completamente inapropiado Me escuché Yo te necesito Siéntate A ver, escúchame bien Nosotros queremos casarnos, ¿cierto? Bueno, para eso tenemos que portarnos Como gente adulta que somos Chico, te voy a pedir que te concentres en tu trabajo Y que mantengas las formas No puedes estar pensando todo el día en apariado Soledad Ahora, si me permites, voy a terminar Lo que empecé Esto de la abstinencia Fue una pésima idea ¡Pésima idea! No sé si resulte esto, Grace Ya, 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 tranquilo Yo voy a estar todo el rato acá, ¿ya? Ya Tranquilo, respiro Ahí viene, ahí viene Ya, voy a esconder Arrín la puerta ¡Ay! Me asustaste, Justin Pensé que era el loco, el violento de Rubén Que sigue acosándome Es que yo soy una mujer delicada y frágil Y necesito a alguien que me proteja ¿Tú me podrías ayudar? Ah, sí, perfecto Ya, entiéndame ahora Sí, son tácticas disuasivas Para confundirme, ¿no? ¿Sí? Ya No No, no, no te puedo proteger Porque yo estoy muy, muy enganchado Estoy muy enamorado de Pepe ¿Qué estás diciendo? Ya encontré el personaje Ya encontré el personaje Ya lo tengo Estoy agarrando al personaje Yo amo a los hombres Amo a Pepe Él es mi hombre ¿Qué personaje, tara? ¿No te das cuenta que soy una mujer frágil, confundida Que necesita la protección de alguien como tú? ¡Uy! ¡Ay, se me cayó! ¡Ándate, cabrito! No había visto esa perspectiva ¡Ay, querid loco! ¡Ay! ¡Ay, qué pectorales! ¿Son de verdad o es la polera? ¿Son de verdad? ¿100% natural? No sé yo, ¿ah? Tendría que comprobarlo Bueno, cuando Cuando quiera Y el pobre salió corriendo así todo desnudillo, desnudillo Y así peluchito, peluchito, peluchito Y la gente lo miraba así Y se tapaba, se tapaba No, es que no lo puedo creer Es que era demasiado, demasiado gracioso Digo, todo loco Oye, oye, me haré un calandre tanto reírme ¡Qué bruto! ¿Y eso que todavía no te cuento la historia de Halloween? Porque eso sí que es tremenda Imagínate que el año pasado... ¡Ah, no, la impiedad, la impiedad! Por favor, que voy a quebrar en la mesa de tanta risa No, 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 no ¡Ay! ¿Por qué muevas? ¿Qué hace esta mujer madura sobre la mesa? Alicia Toro de Padilla Me puede decir en este instante ¿Qué significa esto? Mira, este es el primer acto de Alicia en sociedad Y la obra se llama, vía té Siguiendo tu ejemplo, Eduardo ¿Cierto? Por favor, apaga la máquina del sarcasmo, ¿quieres? Entonces prendo la máquina a pasarlo bien Porque yo tengo el mismo derecho Que tienes tú lindo de pasarlo caballo Con una persona menor que yo Porque te voy a decir Que Bubi y yo lo pasamos demasiado la raja ¿Qué? Rastón Rastón, viniste Ceci, Ceci, ¿viste? Yo te dije que iba a venir A ver, un momentito No tan rápido Mira, Adri Si tú quieres que yo te saque De esta cárcel Tú tienes que prometerme Que me vas a cumplir una condición Ya me parecía rara tanta belleza A ver, cállese usted, señora No estoy hablando con usted Vija Boquetarro ¿A quién estáis haciendo callar tan fuerte Vos, caremojo? ¿Ah? ¿A quién? ¿Esta es tu gente? No, lo siento mucho, Trini Pero yo me voy Gastón Gastón, Gastón No te vay, porfa No te vay No te pongas así No le hagas caso a esta otra Si se pone así Porque, porque te ves llegando Todo agresivo Pidiendo condiciones Y la verdad, Gastón Te juro Cruz para el cielo Que no hemos hecho Ni una cuestión ¿Cómo que ni una cuestión? Aprenda a hablar, Trini ¿Cómo que no has hecho nada? Pero, ¿te parece poco? Gastón ¿Por qué no reconocís Que lo que verdaderamente te importa Es que yo trabaje en ese lugar Que a mí me gusta? Reconozco, no tengo ningún problema, Trini Me importa Me molesta Me molesta la vida que llevas La gente con la que te juntas Yo no quiero que Gastoncito Tenme una tía cabaretera No quiero ¿Cabaretera? Oye, momentito, cabrito Además, respeto con el oficio Cállese usted, señora ¿Quién está hablando con usted? Córtela de meterse Estoy hablando con mi hermana Y no con usted Vieja cabaretera ¡No sea ordinario! Mire, Trini La cosa es bien simple Tú tomas la condición Y tú decides ¿Quieres que te saque de esta cárcel? Sí o no Perfecto Bueno, señor Donoso Usted dirá ¿Para qué le soy útil? Mire, aquí estoy El examen clínico de mi mujer Para que usted lo examine, por favor Vamos a ver A ver Josefina Galinto También conocida como Lola Padilla Personalidad múltiple Percepción de la realidad Con severas alteraciones Crisis de pánico frecuente Supongo que usted es la profesional Que avala este informe Así es Yo soy la psicóloga de Lalo Quiero decir de Lola De Peppa De Josefina A ver, a ver, perdón Aquí dice clarísimo Que mi mujer tiene Sus facultades mentales perturbadas Señorita ¿Ya? Por ende, yo estoy acá Porque quiero solicitar Que ella sea declarada Interdicta Espérate 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 No, no, no Espérate Espérate Yo ya entendí Cuál es la táctica Con esto vamos a reventar El rating ¿Qué fue eso? Nada O sea, no sé No sé Pero yo voy a ver Tú, tú Quédate acá No, manda a otra persona De producción No, no, no Quédate acá Señorita productora Señorita productora ¿Gracias? O sea, gracias por salvarme Pero no había para qué exagerar O sea, si voy a hacer esto No, no voy a hacer nada Yo Yo no te puedo ver así Con otro tipo No puedo Pero, Gracie Tú sabes que esto Lo estoy haciendo por nosotros O sea, es un sacrificio No, no No es un sacrificio Es una condena O sea, el hombre de mi vida Ahí con otra persona No puedo Es que no puedo Pero si tú misma Me enseñaste a conquistarlo, Gracie No es en serio Esto es malo como un juego ¿Un juego? Pero obvio Obvio que es un juego Gracie Si los dos estamos conscientes de eso Esto no tiene por qué Hacerle daño a nadie Ok Entonces voy a empezar A jugar yo ahora ¿Y qué pasó? I feel like a woman ... ... ... ... Gracias por ver el video.